resumido en estas jugadas con Juan Eduardo Fierro que estuvo desacertado toda la tarde y con un Banegas que terminó descolgando y cansándose de quedarse con los esféricos que probaba la gente de Bolívar la más clara del segundo tiempo con Arce ese pase retrasado y Callejón que remata de este tiempo, otra vez Callejón el cabezazo y en definitiva no puede más de la gente de Bolívar jugadas silvanadas con Saavedra, Saavedra el remate y la pelota que pega en la espalda de Arce, otra vez Justiniano que define y la mano segura de Banegas para quedarse con el esférico esta jugada estuvo a punto de gritar el primero para Oriente con Ronaldo Sánchez que le vino muy bien en el segundo tiempo al equipo refinero así es, el ingreso de Ronaldo Sánchez le dio más velocidad en ataque al conjunto y este es un penalazo hay que enorme decirlo Carlos García mal para que el primero que el segundo tiempo se muése lo primero pero también